¡Pero loco! ¿Pero te puso el procedente? ¿Pero te puso el procedente? Jajaja Le están sumando dos minutos de agregado Es delantero medio campista Porque está cubriendo muchas posiciones Cada quien con su estilo de juego, eso sí ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Así mismo agarramos Así mismo agarramos al otro equipo ¡Qué rejera, compa! ¡Guardar video clip! ¡Guardar video clip! ¡Jajaja! ¡Ay, voy a guardar esa idea! ¡Cómo no va a estar peor!